¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Star Wars Episodio 8 de Last Jedi Una película bastante importante, más allá si son fans o no son fans, Star Wars es una parte primordial de nuestra cultura pop Revolucionó el cine en su momento por todas las técnicas que se usaron en aquel año de 1977 Posteriormente con las precuelas, pues Lucas empezó a crear un cine más digital que no a todos estuvo contentos Pero eso fue por cuestiones del guión y no por la tecnología detrás cuando ya teníamos personajes hechos completamente por CGI Tristemente el primero, el escogido para ser el pionero de esto pues fue Jar Jar Binks y sabemos cómo acabó esa historia Sin embargo, analizar una película de Star Wars no es simplemente los efectos, no es simplemente las aportaciones cinematográficas No es simplemente qué tan buena película es como película, sino también qué significa para la gran historia Desgraciadamente esto es un episodio de una saga, o sea es algo que está tremendamente serializado Y cualquier cosa que se le añada va a aportar algo al canon, va a aportar algo a las historias, va a aportar un aspecto diferente Generalmente las películas, a excepción de un par de spin-offs por ahí que tenemos Dígase Rogue One, dígase Clone Wars, que en realidad eran los cuatro primeros capítulos de la serie Pero Lucas los pegó como si fueran una sola película y así la pasaron en cines Pero bueno, siempre ha estado centrado en la familia Skywalker Pero este no creo que sea el tema central A quien le pregunte seguramente te va a dar una respuesta diferente porque Star Wars significa muchísimas cosas para muchas personas Dependiendo la edad en la que vieron, si vieron primero la trilogía original o vieron primero las precuelas Si vieron las versiones sin alteraciones o tuvieron la oportunidad de verla hasta que ya salieron las ediciones especiales Hay mucho camino, son 40 años desde que se estrenó en el 77 Entonces obviamente la saga se ha ido transformando, los fans nos hemos ido transformando Algunos pueden disfrutar cosas como Rebels, otros no Algunos aman realmente las precuelas, otros las detestan Algunos no les gustó Rogue One En fin, ha habido tanta variedad dentro de las mismas cintas y del fandom Que es muy complicado que exista un concilio unánime entre todos los que amamos esta franquicia Sin embargo, si me preguntan a mí, que es básicamente la versión de George Lucas No porque seamos compadres ni nos llevemos el piquete de ombligo Simplemente por todos los detrás de cámaras, las entrevistas y todo eso Es un cuento clásico, es el viaje del héroe basado en el libro de Joseph Campbell Basado un poco más en el aspecto visual En Flash Gordon En las obras de Akira Kurosawa En fin, tiene muchos elementos mitológicos La espada Excalibur que viene representada en los Lightsabers La morfología del cuento ruso en su estructura Tenemos los patiños que son Arturito y Tripio La princesa que es obviamente Leia El héroe que es Luke La antagonista en ese caso Darth Vader Y por supuesto el viejo sabio que es el mentor Que es Obi-Wan Kenobi Posteriormente le fue expandiendo cosas Le fue metiendo twists, le fue metiendo plots Tenemos escenas icónicas en el cine como No, I am your father Que la mayoría pone Luke ahí Pero no, el diálogo tal cual es No, I am your father No lleva Luke Pero no pasa nada Al fin, se entiende el significado de la frase Sabemos a quién se lo está diciendo Entonces, ese no Luke, I am your father Está bien No pasa absolutamente nada Pero el punto es que era eso Obviamente tiene un contexto social y cultural Bastante cargado por los fallos de Nixon En la presidencia de Estados Unidos La guerra de Vietnam Entonces era un momento bastante interesante Tanto en el cine como en la sociedad misma Cuando se estrenó esta película Y les dio esa sensación de fantasía Esa sensación muy clara Donde está definido Quiénes son los buenos Quiénes son los malos Qué tiene que hacer el héroe No había estas áreas grises Que ahora son mucho más comunes Con los antihéroes Con los personajes conflictuados Con toda esta tendencia de cine moderno Donde las cosas ya no son tan simples Como el bueno y el malo Sino que hay que hacer que el bueno dude Que el malo sea empático Y está todo muy diluido Lo cual podría presentar una tesis Bastante interesante Y el canon nuevo De la era Disney Y el universo expandido Se encargaron también De darnos más historias De explorar más de estas vertientes Sin tener que tocar Necesariamente a los personajes principales El balance de la fuerza Lo vimos en la tercera temporada De Star Wars Rebels Con el Bendu Que es un ente Que está conectado con la fuerza Pero ni es Sith Ni es Jedi Si no está en medio Y tanto puede usar el lado de la luz Como puede usar el lado oscuro Sabemos que los Jedi tuvieron errores Muy críticos en su egocentrismo En no darse cuenta Que tenían a Darth Sidious En las narices Y muchas otras cuestiones Que se pueden discutir ¿Por qué comento esto? Porque esta va a ser La premisa básica de la película No les voy a dar ningún spoiler No se preocupen No les voy a arruinar las sorpresas Porque las deben de vivir Para poderse formar un juicio Creo que es una película Que conforme más veces la veas Quizás pueda cambiar tu opinión Pero creo que mi sentir general No se va a modificar Porque hay cosas claves Que la verdad Me hicieron demasiado ruido Y no me dejan estar en paz Superar el hype Siempre va a ser imposible Cosas como la identidad de Snoke O los papás de Rey Que se han generado teorías Y teorías Y teorías Canales de YouTube Dedicados a Star Wars Les han hecho 15, 20 videos Tratando de analizar Libros, cómics, videojuegos La más reciente era que Aiden Bercio Y Del Miko Del juego Battlefront 2 Eran los papás de Rey Cosa que resultó absolutamente falsa Porque en la misma expansión Del videojuego Nos dicen que su hija Es una piloto normal Entonces no Pero cualquier detalle Explotaba el internet Y empezaban todas estas teorías Y aquí cuando las vemos Resolverse La verdad no siento Que sean tan satisfactorias Como esperábamos De nuevo Superar el hype Va a ser casi imposible Porque todos se construyen Sus propias expectativas Su propia historia Donde quizás a ti No te gusta mucho Lo que están haciendo Con las novelas Entonces eso Como que lo ignoras Te quedas con las películas Pero si te gusta Lo que hicieron con Clone Wars Entonces eso si lo retomas Hay muchas formas De construir tu propio Star Wars Dentro de tu mente Y crear tus propias Expectativas Sobre una película Entonces no importará Cual fuera la respuesta De Snoke O la respuesta De los papás de Rey No iba a ser tan espectacular Tan espectacular O tan significativa Como lo habías imaginado Por todo lo que hay alrededor Sin embargo Siento que pudieron haber Hecho un mejor trabajo Puedo ver Por qué Rian Johnson El director y escritor De este episodio Decidió que fuera de esta forma Pero no me deja muy satisfecho Por otro lado Esta película Marca el regreso De uno de los personajes Más queridos Uno de los actores Más carismáticos Que si bien No tuvo una carrera Espectacular Después de haber sido Luke Skywalker Ahí tiene también A Joker Tiene a Trickster Dentro de DC A Swamp Thing En Justice League Action Hizo a Wolverine Para el videojuego X2 Wolverine's Revenge En fin Se dedicó a hacer Muchas voces El señor Marca Mil Pero realmente Su papel Siempre ha sido Luke Skywalker Y en nuestros corazones Siempre sale Luke Skywalker Que era el prototipo Del héroe El joven inocente Que vive muy tranquilo En un lugar recóndito De la galaxia Y de repente Su vida da un giro De 180 grados Y termina convirtiéndose En el símbolo De la esperanza De toda una galaxia La persona Que representaba Todas las cualidades Positivas A las cuales Debemos aspirar Y que servía A forma de fábula El no te adelantes No dejes que El miedo te Venza Ten fe El lado de la luz Puede requerir Más esfuerzo Pero Es el correcto Porque no te va A generar odios No te va a generar Enojo Todas las lecciones Que le da Yoda El no pierdas La fe No sé Si necesariamente En Darth Vader Como personaje individual Que sí Obviamente Tiene mucho que ver Pero también en general En toda la galaxia Sabemos que hay Un régimen totalitario Encabezado por Darth Sidious Y con Darth Vader Como enforcer Pero Luke Ahí estaba Luchando Peleando Vemos a los héroes De la rebelión Cambiar Tener estos arcos Han Solo pasa de ser Muy egoísta A rescatar a Luke Al final de A New Hope Y convertirse también En un héroe de la rebelión Y durante muchos años No los tuvimos Cuando regresó Star Wars Con Phantom Nenas Pues eran Nuevos personajes Era otra época Muy diferente No tendría por qué Haber una sola mención A Luke Skywalker Porque no había ni nacido Y sí creo que Pudieron haber manejado Mejor a Anakin A mí me hubiera gustado Ver más Cosas de la guerra Para justificar Más su paso Al lado oscuro No tanto por Querer salvar a Padme Que lo entiendo Pero simplemente ver Vivir en una guerra Constante Creo que puede cambiar Mucho la personalidad De una persona Cosa que vemos Por ejemplo Con la serie de Punisher Todo lo que le ocasionó La guerra A Frank Castle Y como Discutiblemente Podrías decir Que se volvió Una mala persona Porque se dedica A matar Sí mata gente Más mala que él Pero aún así Entonces creo que Una historia así En lugar de La historia de romance Entre Anakin y Padme Pudo haber funcionado mejor Pero aún así Siento que nos dio Cosas bastante satisfactorias De ver a Anakin Skywalker En la cima de su poder Antes de que fuera Tuviera tantas prótesis Cibernéticas Que cortaron Su conexión con la fuerza La pelea con Obi-Wan Pues obviamente Por la época Los efectos Los actores Pues fue muy limitada Entonces ver Lo pelear Contra Obi-Wan En episodio 3 Ya con Una coreografía Mucho más elaborada Mejores efectos Como que te daba Esa sensación de Ok Si episodio 2 No me llenó Pero episodio 3 Lo compensa Porque estoy viendo A Anakin Realmente usar su fuerza Realmente Usar todo su potencial Y aquí No sé Si solo sea yo Porque todavía Creo En ese escapismo Que nos da el cine Todavía creo En esa ilusión Que nos dan Los personajes De ficción Que podemos aplicar A nuestras vidas Con las analogías Con las metáforas Con las fábulas Esperaba ver a Luke Skywalker Siendo Luke Skywalker Cosa que no vamos a encontrar Si ya vieran los trailers Más o menos Se van a dar una idea Que es alguien Que abandonó Completamente La P En la fuerza Y funciona Más como obstáculo Para la protagonista Que en este caso Es Rey Que como un verdadero Mentor No les puedo dar Detalles específicos Porque les arruinaría Muchas de las sorpresas Sin embargo Creo que Al igual que Han Solo En Force Awakens Pudieron haber Manejado Mucho mejor Al personaje Creo que El único personaje De la trilogía clásica Que está Realmente siendo Como esperaríamos Que fuera Hasta este momento Es Leia Aún así Tiene una escena Un poco extraña De esas decisiones De producción Que no No me queda claro Si de verdad Fue el primer boceto O Fue capricho De Rian Johnson O fue la mejor idea De todas las que se les ocurrió Mientras estaban armando el guión No sé por qué Se quedaron Con esa escena Y con esa toma Pero Ahí está Ya ustedes la juzgarán Aún así Creo que Leia Si es lo que esperaremos Esperaríamos que fuera Después del regreso Del Jedi Luke Enteramente no Y eso me quita Mucho del disfrute De la película Las escenas de acción Están muy bien Digo Por el presupuesto Que tienen Y la forma De hacer cine moderno Es lo mínimo Que se puede esperar Poe Dameron Bastante rifado Me encanta ver Las batallas En el espacio Me encanta ver Las X-Wings Me encanta ver Todo esto Pero eso Nunca fue el corazón De Star Wars Si vuelven a ver A New Hope Se van a dar cuenta De que La batalla De la estrella De la muerte Pese a que sea El acto final Y sea El clímax De la cinta Nunca trató De eso Trató más De la esperanza Que es un tema Muy recurrente Que lo vemos Quizás un poco Muy explotado En Rogue One Pero Ese siempre fue El tema central De nuevo El camino del héroe Aquí no Veo Nada de eso Kylo Sigue siendo Un personaje Que como Que quieren No quieren Entonces De repente Da dos pasos Para adelante Pero retrocede Tres Y esta No está No sé Como que Está muy a la deriva Y muy ambiguo Digo Falta el episodio nueve Yo lo sé Pero No sé Siento que fue Un personaje Mucho más contundente En episodio siete De lo que es aquí Porque tampoco veo Consecuencias reales La verdad es que Kylo Ren Termina Episodio ocho Como lo empieza O sea No hay un arco Narrativo Con el personaje Te dicen cosas Que no te muestran Porque esperaríamos Ver las consecuencias De su duelo Con Rey De su Enfrentamiento Con Han Solo Pero no hay Realmente una consecuencia Más allá de un par De líneas de diálogo No pasa absolutamente Nada Los nuevos personajes Como Laura Dern Que recordamos Por haber sido La doctora Eddie Sattler En Jurassic Park Que aquí la gira De la vicealmirante Holdo Bastante bien No es muy diferente A otros líderes rebeldes Que hemos visto En Rebels Que hemos visto En Clone Wars Cuando todavía eran La República Simplemente es alguien Que se preocupa Por su gente Y trata de Y tiene que tomar Las decisiones difíciles Que quizás No van a ser Las más Aplaudidas O las más veneradas Y no va a ser Muy heroica Pero que al final Su prioridad Es mantener A la resistencia Con vida Creo que eso Lo cumple Perfectamente bien Rose Que es la ingeniera Que va a ser La compañera De aventuras Con Finn Mientras Rey Está en Act 2 Con Luke También bastante agradable Con mucha chispa Por ahí Tiene Su arco Está Interesante Pero siento Que la conclusión También es muy Abrupta Y muy De la nada Nada Durante su Interacción Con Finn O su desarrollo En la película Indicaba que Llegar a ese punto Al que llega Entonces Es como Ok Está bien Va Te la compro Pero no estoy Muy satisfecho De nueva cuenta Creo que Como dije al principio Star Wars Significa muchas cosas Y cada quien Define ese significado No les voy a decir Que es una mala Película Porque no lo es Per se No 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 creo que pueda Definirse como mala Película En una definición Más académica Porque Está bien encuadrada Tiene buenas secuencias Se alentan Algunas partes Y se siente Muy muy larga Rumbo al final Porque empiezan a suceder Muchas cosas En muy poco tiempo Después de que El segundo acto Es muy muy lento El tercer acto Como que empezaron A aventar cosas 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 Y no Y no te deja asimilar Mucho Te quedas como Ay wey Termina No termina Si termino Ok Ya termino Pero creo que Como capítulo De Star Wars Como Fan Service Inclusive No cumple Con lo que debería De cumplir Para mi Le faltaron Muchísimas Cosas De De acción Bueno No de acción De reconocimiento A sus personajes Me queda claro Que esta es una Nueva Star Wars Para una nueva generación Pero si ese es el caso Y estás Planteando estas películas Para las nuevas generaciones ¿Por qué usas A los personajes clásicos? Mejor lo hubieras Separado más O que estén En otro lado De la galaxia Porque realmente Su peso en la historia Es nulo Y traiciona mucho El cómo quedaron Al final del regreso Del Jedi Mucho de esos ideales Mucho de ese Estoicismo De ese temple Que tenía Luke Skywalker De esa fábula De ese cuento clásico De caballeros Princesas Magos Pero en el espacio No queda Absolutamente Nada No soy un purista No soy un obsesivo Compulsivo De la trilogía Original Pero siento Que realmente Aquí se perdió Totalmente El timón Y el rumbo De qué era Star Wars Y cómo podrían Mejorar sobre eso Así como Las precuelas En su momento Se enfocaron demasiado En el aspecto político Y ya después Nos regresaron Un poquito A los temas De la fuerza De Anakin De los apegos De por qué Los Jedi Podrían corromperse Aquí no Vemos mucho de eso Inclusive La posición inicial De Luke Cambia radicalmente Sin un motivo Y termina Siendo Una serie De decisiones Como para Impactar a la audiencia Pero sin que Realmente tengan Una coherencia Narrativa Con los personajes Y con el planteamiento De la historia Que nos había Presentado Force Awakens Entonces muchas De esas dudas Que quedaron No resueltas Pues no tienen Una solución Realmente satisfactoria Al menos para mí Porque no aportan Realmente nada Y creo que Me nota mucho La actitud Del equipo De producción De Ah Sabemos que los fans Quieren esto Están esperando aquello Hay muchas expectativas Alrededor de esto Pero no nos importa Vamos a manejar Las cosas Como nosotros queramos Para nuestra demografía Porque nuestro departamento De marketing Nos está diciendo Eso Aunque los personajes No los pasemos Por el arco del triunfo Entonces Ese es El resumen Insisto Si lo calificamos Como película Es una película De acción Bastante buena Buenas secuencias Buenas secuencias Buenos encuadres Detallitos Interesantes Si lo calificamos Como episodio 8 Parte de la dinastía De Star Wars Parte de la saga Skywalker Parte de esta fábula Espacial inspirada En Flash Gordon En Joseph Campbell En Héroes clásicos Derrotando En Una rebelión Peleando contra Un imperio Por el bienestar De la galaxia Pues no No es una digna Sucesora No hace nada Por los personajes Clásicos Los personajes Nuevos Siguen siendo Planos Y sin chiste Porque cualquier cosa Que les pudo dar Haber dado Cierta dimensionalidad La Tiran por la borda Mucho enfoque En algunos chistes Que Te dan Una risilla Aquí y allá Pero que se sienten Puestos Precisamente Para provocarlo O sea En lugar de dejar Que pasaran O que fuera Por la interacción Natural Entre un ateo Como es Han Solo Y un creyente Como es Luke Skywalker Cómo se podrían interactuar Y que la comedia Salga de ese choque O ese contraste Entre personalidades Aquí sabes que están Los metieron Porque querían Causarse otras reacciones Entonces cuando está Tan premeditado Y no se siente Tan orgánico La historia Creo que ya no es tan válido Pero no hay mejores Jueces que ustedes mismos Nadie sabe Qué significa Star Wars Para ustedes Más que ustedes mismos Así que Váyanla a ver Como ejercicio Cinematográfico No está mal Van a pasar Dos horas Medianamente Entretenidos Hasta que ciertas cosas Si son como yo Y Les gustaban Estos temas Tan íntegros A la filosofía De Star Wars Pues seguramente Si su disfrute Se va a ver Menguado Por las decisiones Que se tomaron Con la historia Y con los personajes Pero aún así Hay partes Muy rescatables Las peleas Se me hacen muy buenas Porque no tienen Esta coreografía Excesiva Que pudo haber tenido Las precuelas Donde todo era Girar los sables Y dar tres piruetas En el aire Mientras te pasabas El sable Por 20 mil lados Para aterrizar Hacer otras tres piruetas Y sacarte un segundo sable Y luego Grievous Sacaba otros dos sables Entonces Había sables Por todos lados Aquí no Aquí son mucho más Centradas Son mucho más Enfocadas No tan espectaculares Pero si mucho más Efectivas Pero si Tal cual Como lo dice Luke En el trailer Esto no va Esto no va a resultar Como esperan que resulte Vaya con Expectativas Conservadoras Si es que Extrañaban mucho Luke Skywalker Y querían ver A Luke El señor maestro El héroe De la infancia Pues no No esperen ver eso Porque no va a estar ahí Algunos quizás Les guste esta nueva dirección Yo la verdad No No puedo con Last Jedi No me enoja tanto Como Man of Steel En su momento Pero si siento Y le voy a tener Cierto desdén Por habernos privado De la oportunidad De ver a Luke Skywalker En su máximo esplendor Con años de experiencia Con años de entrenamiento Con muchas cosas Por ahí un par de cambios Bastante bien recibidos Pero la verdad Creo que sus fallas Pesan más Que sus aciertos Vayan a ver Dejen en los comentarios Que les pareció A ustedes Recuerden ser cuidadosos De spoilers Habrá gente Que no la va a ver Hasta la próxima semana No todo el mundo Tiene tiempo De ir al cine Inmediatamente Pero me interesa Saber sus comentarios Me interesa saber Su opinión Y pues Ni modo Así es esto También Si quieren apoyarme Todavía siguen El concurso De Lego Termina hasta El 20 Es decir En 5 días Es muy fácil Se lo vayan a Unboxing .lego.com Busquen mi video Se llama Ideas con Doctor Who Porque como siguen Moviéndose las votaciones Van cambiando de página Entonces como puede estar En la página 3 Como de repente Puede estar en la 4 O puede estar en la 2 Lo van a reconocer Porque salgo yo En la miniatura Entonces Unboxing.lego.com Dense una vuelta Echen un botillo Por ahí Recuerden que esto No se trata de ganar los premios Se trata simplemente De mostrarle a Lego Que aquí en The Fortress Somos fans Y que llevamos mucho tiempo Haciendo este tipo De unboxings Y armando sets Inclusive lo hemos hecho En vivo Así que cualquier Voto va a ser Muy bien recibido Muy apreciado Y pues nos vemos En otra reseña Y si son fanáticos De los videojuegos Los invito a que Se conecten De lunes a viernes A las 6 de la noche En el canal de Twitch La dirección la tienen En la esquina Inferior izquierda De su pantalla Y nos vemos próximamente Que la fuerza Los acompaña Bye bye